Una pequeña casa de grandes muros que sirvió de refugio durante la guerra civil es el primer elemento que descubrimos en nuestra visita. En pleno centro de la isla de Menorca, en el término municipal de Alayor, se encuentra prácticamente oculta una de las fincas más importantes de la isla. Un espléndido yoc, palabra que emplean los menorquines para denominar a las grandes haciendas. De 91 hectáreas de terreno, donde se alzan alrededor de 2.000 metros cuadrados edificados. Un inmenso conjunto de 30.000 metros cuadrados de parterres, caminos peatonales y ornamentales y ornamentos como columnas y arcos, conforman un exquisito jardín que muere en un frondoso barranco. Este hermoso escenario ha sido un lugar privilegiado para celebrar los eventos más destacados de su época, como bodas, banquetes y todo tipo de festejos litúrgicos. Son muchas las construcciones dentro de esta gran propiedad, pero destaca su casa principal de tres plantas, una vivienda de origen rural que fue modificada para transformarse en una elegante casa señorial con capilla propia. Junto a ella encontramos grandes edificios agrícolas que sirvieron de caballerizas, almacenes y establos para el ganado. Otras construcciones menores, como pequeños puentes, casetas, gallineros, bucilgas, bebederos para el ganado y todo tipo de refugios, se encuentran diseminadas a lo largo de la finca. Entre estas diversas construcciones encontramos otros elementos sobresalientes, como dos colosales aljibes que recogen el agua de la lluvia y que mediante un intrincado circuito de canalizaciones de piedra, riega los bastos, jardines, huertos y terrenos de la propiedad. Estas edificaciones, construidas partiendo de la roca del mismo suelo del lugar, son en sí mismas auténticas obras de arte funcionales. Observando estos diseños de la arquitectura popular menorquina, aprendemos cómo en otros tiempos menos avanzados tecnológicamente, el aprovechamiento de los recursos naturales y la adaptación al medio fueron esenciales para la supervivencia en el campo. Terrenos rocosos y arbolados en pendiente, que se adentran en el bosque, se alternan con zonas de pasto y amplios llanos de tierra fértil cultivable, que ofrecen infinitas panorámicas. Esta majestuosa propiedad ejerce un influjo irresistible del que nadie es capaz de escapar. Pero será el experto, dotado de una sensibilidad muy refinada, quien realmente descubrirá en el potencial de reformar esta joya arquitectónica una oportunidad irrepetible de llevar a cabo un proyecto muy ambicioso. Todavía dentro de la misma finca, un pasillo de paredes de piedra labrada nos descubre una gran cantera de piedra, de donde se extrajeron miles de bloques de marés, la piedra típica de Menorca, de composición arenisca y muy maleable, que se ha empleado desde hace siglos para la construcción de las casas tradicionales menorquinas. Miles de toneladas de bloques de piedra, arrancados de las entrañas de la roca, han dibujado un hermoso paisaje de precipicios que no deja impasivo al visitante. Desde el aire observamos una cicatriz, una herida en el terreno, que con el paso del tiempo se ha ido cicatrizando y embelleciendo a la misma vez. La acción de la mano del hombre, junto a la fuerza de la naturaleza que se abre paso incluso en los lugares más inaccesibles, conforman un bello espectáculo visual, un valor paisajístico que convierta esta finca, todavía más, en una de las más valiosas de la isla de Menorca. Gracias. 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 Gracias.